El Poderoso Padre Estamos reunidos aquí en San Félix Señor en este lugar Hay personas que son cojas Señor decreto ahora La Eterna Sangre de Jesús La Autoridad y el Poder de la Eterna Sangre de Jesús A tocar las piernas cojas Para que los huesos sean enderezados Y los músculos fortalecidos Y los nervios restaurados Y el cerebro se restara y permite movimiento Yo ordeno con mi lengua profética terrible Que sus huesos ciegos se abren, se destapen Literalmente se traen y se abren Para que ellos puedan ver la luz Para que puedan ver la gente Por la primera vez Yo ordeno los oídos sordos que me escuchen en mi lengua Y se explote, se explote literalmente abierto Y se vuelvan muy sensibles Yo decreto acá que las piernas cojas Se levantan y se fortalezcan y caminen Y que lo enderezcan y lo fortalezcan y lo levanten Let every condition Submit under the authority of the blood The blood of Jesus Christ In the mighty name of Jesus Amen Finish Terminado Finish Terminado A creeper has walked A cojo camina Slowly, slowly Come, come my daughter This woman has just stood up This woman has just stood up This is very powerful Turn, turn, turn Slowly by slowly Poco a poco Conmigo Doctores ¿Quién doctor examinó? ¿Qué doctor? ¿Qué médico la examinó? Look, she's walking better Mira, ella está caminando Aplode a Jesús Aplode a Jesús Aplode a Jesús Thank you, my daughter Gracias, hija mía Thank you Gracias Gracias Él vive Él vive Cristo vive Cristo vive Él tiene poder Él viene por Él Él tiene gloria Él tiene gloria Él es nuestro salvador Él es nuestro salvador ¿Qué es el problema? Ok, then walk In the name of Jesus Walk Walk In the name of Jesus Aleluya Camine Camine en el nombre de Jesús Somebody has walked over there Alguien ha caminado por allá That is very proud Este es muy poderoso He's trying to run Está comenzando a correr Él le gusta correr Él le gusta correr Doctora, 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 médica Mírica, médica, médica Corrió, médica Mírica, médico Mírica, médica, médica Mírica, doctora, doctora Ahora ve, ahora ve Ahora ve Camina, camina Ella no podía caminar sin un bastón Ya camina Camina, camina Camina Cuatro años sin caminar Aleluya 4 años ahora camina a total creeper has been healed my father ayúdalos 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 go with her total mental receiver to sanidad salón 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 i saw you walking and you are white aleluya ok toca el profeta aleluya 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 el Señor ha abierto touch my nose esto es grande esto es grande los ojos ciegos se han abierto los ojos fueron abiertos sigue el profeta avivamiento en Venezuela Jesús avivamiento gloria puede mirar su cara y tocar su nariz ok 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 su nuera su nuera aleluya aplaude aplaude el Señor glorioso nuestro Dios fólo totalmente ciego sígueme rápidamente 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 rápido rápido aleluya 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 come to me un ciego ha visto touch me touch me touch me aleluya touch my nose toca mi nariz take what I'm giving you now toma lo que te estoy entregando ahora aleluya quiere tocar ya ven avivamiento en Venezuela gloria avivamiento vive en Venezuela Jesús avivamiento fuego en Venezuela gloria avivamiento Jesús en Venezuela gloria avivamiento en Venezuela avivamiento en Venezuela gloria avivamiento aleluya aleluya haz lo que yo estoy haciendo haz con tu mano lo que yo estoy haciendo aleluya 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 voy a colocar una lámpara frente a ti y vas a voltear hacia donde la lámpara va en primer lugar eso aleluya puede ver sigue la luz sigue la luz ahora vamos a hacer otro examen físico con el dedo con el dedo con el dedo aleluya 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 realmente ríndelo ríndelo el Señor abrió sus ojos hoy me llamaste a mí a blind mirá esto hazlo así hazlo lo que está viendo rapidamente no tiene tiempo sigue follow me totalmente ciego totalmente ciega sigue al profeta rapidamente yo tengo otra persona que me están esperando rapidamente hija rapidamente hija cocinar to cook to do my things pero yo le gusta I want to know if you can see me yo quiero saber si me puedes ver puedes ver profeta touch my nose toca mi nariz rápido rápidamente touch my nose toca mi nariz my nose my nose mi nariz follow me now sigue al profeta sigue al profeta sigalo no 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 y es el señor el señor abrís el ojo ciego aquí también aquí también aquí hay otro ciego aleluya viento ya señor abril señor abril ojo ciego aquí señor abril otro ciego otro ojo ciego aquí qué pasó con tus ojos I can see very clearly when I came I was I was seeing Blair when you came you were seeing Blair wow and now I'm very clear I can see everything this one thank you so much thank you doctora muchas gracias doctor the lord has done a big miracle here el señor ha hecho un milagro grande aquí because this one was totally totally total death and when the lord opened her ears I was here she did this to me she did like this she did this like this cuando el señor abrió su oído yo estaba allí y ella me hizo señas así baba 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 mama cuando tú escuchó pa es uno pa escuchó pa uno uno otra vez pa uno pa pa yes yes escuche bien repita exactamente cuánto tiempo oídos oídos abrí qué pasó porque tú lloró qué pasó abrí dios todo poderoso dios es todo poderoso necesitas sillas aquí por favor como te amas yo muy muy amado the lord has created a leg the two legs were unequo the lord has created a bone el señor ha creado hueso the two legs were not equal las dos piernas no eran iguales but now they are equal pero ahora están iguales come come my son venga hijo mío the lord has touched people here el señor ha tocado personas aquí the lord has touched people el señor ha tocado personas camine hallelujah ella no podía caminar let's clap for jesus aplaude para jesus come come yes thank you my daughter hallelujah so one leg was short entonces una pierna era más corta jesus loves you jesus te ama jesus loves you jesus te ama no podía levantar las piernas no podía no podía ¿qué? she could not lift up the legs no crawl can you follow me can you follow me siga 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 el profeta siga siga el profeta siga 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 what has happened a lady has stood up and is now walking una mujer coca se levantó she is now walking my god what has happened a lame woman she would not walk without walking okay can you walk so the whole world can see you walking camina para que todo el mundo te vea caminando aleluya un cojo está caminando un cojo a caminar oh yeah that's very powerful this is a miracle este es un milagro this is a very powerful miracle es un poderoso milagro look at the left leg mira la pierna izquierda yes 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 this is a very serious miracle este es un milagro muy serio look at the left leg pero tu regresa tu te regresa regresate cuídate 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 oh yes the lord has strengthened this leg this leg this one here esta pierna izquierda izquierda la pierna izquierda pierna izquierda pierna izquierda so go and sit there entonces vaya y siéntate allá we have just begun the healing service acabamos de apenas comenzar el servicio de sanidad allow me reach other people permítame llegar a otra persona le gusta cortar eso para probar tu sanidad cortar eso para probar su sanidad yo le gusta cortar para probar probar su sanidad ahora ella puede caminar y correr no podía hacer eso no podía hacer eso tú conoces este paciente usted la conoce este paciente oh thank you so much thank you muchas gracias siéntate allá ok I want to go to the blind and the deaf yo quiero ir a los sordos y los ciegos ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, hijo? Usted no me anotó. Yo tenía de gaste excesivo en la rodilla. No puede caminar. No podía caminar. ¿Rodillo? ¿Rodillo revantado o qué pasó? Yo caminaba, cojo. La pierna me dolía, me ardía la pierna. El nervio haciéndolo. ¡Sí! El Señor ha sanado a este hombre. ¡Thank you so much! ¡Muy a Dios! ¡Aprilofas has walked out of a wheelchair! ¡Muy a Dios! ¡Todo el crimen! ¡Muy a Dios! 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 ¿Dónde estás? El triple ha stood up y walked from the wheelchair Ok, esta mujer ha stood up, ¿verdad? Esta mujer ha levantado caminando Come, mi hija It looks like struck It looks struck Struck Come, mi hija Paso y paso ¡Acripon! 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 ¡ I couldn't do this before Aleluya Aleluya Gloria a Dios Cristo viene No lo pierde Apenas acabamos de comenzar El servicio de sanidad Apenas acabamos de comenzar El servicio de sanidad Es poderoso Siéntate aquí por favor ¿Cómo está? ¿Muy bien ahorita? ¿Cómo se siente? ¿Muy bien ahorita? El dolor El dolor salió El dolor se fue Aquí no tengo el dolor Camina, camina Fuertemente Jesucristo te ama Jesucristo te ama Tú caminas hoy El testimonio es para reyes Su vestidura blanca I can see you in white clothing Aleluya 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 ¡Veo la luz! 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 la luz la sangre de Jesús la sangre de Jesús aleluya un cojo caminó no movimiento no movimiento otro mayor mayor ojos abiertos mayor ojos abiertos todos ciegos todos ciegos totalmente ciego facial aleluya 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 una totalmente sorda aleluya 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 yo amo a Jesús my lord deaf ears has opened el señor atiendo oídos sorda aleluya 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 escucho se escucha escucha si escucha escucha aleluya 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 cuando usted está orando yo sentí aquello que me salió explotar 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!